Cayetana da una lección magistral por Alberto López Núñez. Pensado continuar con mi serie de artículos de caos e insistir sobre el peligro del socialismo del siglo XXI y la necesidad de dar una guerra ideológica basada en la defensa de la democracia liberal. La extraordinaria entrevista a la política española Cayetana Álvarez me ayuda muchísimo en esta tarea, pues en ella brillantemente expone las ideas que pensaba desarrollar, de manera que me limité a transcribir parte de la entrevista, con algunos comentarios adicionales de mi parte. Comienza Cayetana hablando sobre un proceso de degradación muy profunda que ha provocado una crisis de representación en muchos países y a eso se une una situación particular en Colombia, que en algunos sentidos es muy parecido a lo que estamos viviendo en España. Esta crisis de la representación en Colombia y América Latina tiene su origen en la antipolítica que el foro de Sao Pablo inició y que fue seguido por muchos tontos útiles de este como los notables en Venezuela, que realizaron la revolución de los náufragos, que erró a Cap y dio inicio a la estrategia del socialismo del siglo XXI de tomar el poder por la vía electoral. Proceso con gran similitud a las protestas sociales en Chile, Perú y Colombia que llevó al poder a la segunda ola de líderes de esta nefasta corriente ideológica. Continúa analizando el proceso de degradación con la siguiente reflexión. Y es esto que yo llamo los burros de Troya de la democracia. Son figuras que se abrazan de demócratas para entrar en las instituciones y empiezan a erosionarlas desde el interior. Es decir, son procesos de degradación de nuestras democracias desde democracias plenas hasta democracias fallidas. Estos burros de Troya son los líderes del socialismo del siglo XXI que, insisto, tienen como estrategia la toma del poder por la vía electoral. Para desde el poder destruir la democracia y establecer la dictadura del socialismo del siglo XXI. Proceso que se inició con Chávez y continuó en Nicaragua, Bolivia, Ecuador, que se salvó por la deserción de Lenín Moreno. Y repito, está en proceso ahora en Perú, Chile y Colombia. Sigue con la enumeración de los elementos de este proceso. Primero, cuando se otorga impunidad a los delincuentes. Cuando se encabezan procesos que se llaman en nombre de la paz, se otorga impunidad a quienes cometen delitos contra la convivencia en nuestros países. Yo siempre digo que la impunidad no es paz. La impunidad es paz para hoy, si se quiere, y guela para mañana. Es decir, la impunidad lo que trae son procesos de degradación democrática y de destrucción democrática. Y en España eso lo estamos sufriendo. Es decir, tenemos un gobierno sostenido por partidos, por fuerzas políticas que participaron en un golpe de estado, que fueron condenados y que habrían sido indultados, incluso agnistados por el gobierno, incluso por fuerzas que formaron parte de grupos terroristas y que no se arrepienten de sus asesinatos. Está hablando Cayetana la situación española con la agnistía a los golpistas catalanes y terroristas vascos, pero obviamente se aplica exactamente a los agnistados, el golpista Chávez y el terrorista Petro. Segundo. El segundo son esos procesos también puestos en marcha por estas figuras, que es el proceso de divide y vencerás en una sociedad. Lieres que como no pueden gobernar por adhesión, es decir, por sumas, porque ofrecen proyectos sugestivos de vida en común, gobiernan por odio y por división. Claramente hace referencia al discurso de odios de clases, que es la base de la narrativa del socialismo en el siglo XXI. El tercer elemento es la colonización y el asalto a las instituciones democráticas, sobre todo la fiscalía, los tribunales constitucionales. El intento de ir colonizando y asaltando todas las instituciones que deberían ser independientes y neutrales para ponerlas al servicio del poder político o de una determinada causa. Eso es un elemento común de estos procesos. Claramente es la estrategia de Petro porque ya se tomó las instituciones controladas y va por las cortes y demás instituciones del Estado. Cuarto. Derivar los contrapoderes del Ejecutivo. Nuestro sistema democrático es un sistema basado en los contrapoderes. Unos contrapoderes que se controlan a otros. Y estamos viendo cómo estas figuras o estos movimientos políticos intentan derribar a los contrapoderes del Ejecutivo. Es obvia la implementación de este elemento por Petro, quien ataca a los medios, gremios y demás instituciones de la sociedad civil, para aniquilar los contrapoderes susceptibles de hacer contención a la dictadura del socialismo del siglo XXI. El quinto elemento es atacar a quienes generan la riqueza en una sociedad y a quienes cumplen la ley, a la empresa privada, señalados como adversarios del pueblo y del progreso, cuando es exactamente lo contrario. No se puede combatir la pobreza destruyendo la riqueza en una sociedad. Al contrario, hay que contribuir a que se genere riqueza, dejando a las empresas invertir, prosperar, avanzar, tener seguridad jurídica. Obvio que esta descripción es perfecta del estatismo de Chávez, que copia a Petro y que es la causante principal de la penuria de todo régimen socialista. Sexto, hay un elemento puramente orwelliano de George Orwell. Se utilizan las palabras de forma perversa para fines que son contrarios a lo que teóricamente el sentido de esa palabra denota. Y eso lo estamos viendo en nuestros países. En el caso de Colombia, con esta reflexión a cabo, se añade un problema muy particular de nuestro país. No es exclusivo colombiano, sino que está avanzando mucho en América Latina, que es la amenaza del narcotráfico, del crimen organizado. El neolenguaje de los socialistas, incluida la dictadura de lo políticamente correcto de la narrativa buqui, se aplica también acá, donde el petrismo por proyección acusa a la oposición de sus pechorías. Y explícitamente también la dictadura del socialismo del siglo XXI persigue la conversión de Colombia en un narcoestado, como se hizo en Nicaragua y Venezuela. Concluye con una reflexión deslumbrante sobre el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué digo burros de Troya? No es para ser una gracia. Lo digo porque cabalgan a lomos de la ignorancia. Es decir, intentan promover la ignorancia en la sociedad para que no sean conscientes de esos procesos de degradación democrática. Es decir, llegan a las instituciones vestidas de demócratas. Ya no llegan con armas revolucionarias o vestidos de uniformes militares, sino vestidos a través de las instituciones, ganando elecciones. Pero una vez dentro de esa institucionalidad empiezan a socavarla desde el interior. Y a mí es algo que me preocupa muchísimo. Cayetana Álvarez es una política integral, reúne una gran formación y cultura, con una praxis efectiva. Es una de los estadistas tan escasos en el mundo de hoy y sobre todo no cae en la corrección política. Habla sin pelos en la lengua. Por eso es una de los grandes. Vete a oír del socialismo del siglo XXI.